La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y desde que aprendí con vida de mis amigos Y es la canción porque sé Que siempre, siempre estamos en vuelta Sé que estaré de allá Para pedir perdón Sé que estaré de allá Y lo siento, termina nuestro amor Y estaré de allá Para pedir perdón Sé que estaré de allá Y lo siento, termina nuestro amor Y lo siento, termina nuestro amor Me altera el pensamiento, nada de una vez Inece al dormido, el sol ya en el río El ver amanecer perdido, cruciándote Me altera el pensamiento, nada de una vez Inece al dormido, el sol ya en el río En el río, el sol ya en el río Tras los muros de mi casa, tan fría Puedo pensar en algo para ser caldo El poder me hace inundar, mi vida Pero esa imagen no será ni más En el río, el sol ya en el río ¡Veo, la vida! En el río, mi vida En el río, mi vida Dono, mi vida En el río, ¿por qué? ¡Sénta aquí! Me cuide! En el río, me cuide! Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Uribe la guitarra, que me dijes de ver en tu sangre Más, tu no te voy a llamar, tu no te voy a llamar, tu no te voy a llamar. Más, 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 tu no te voy a llamar.